A escondida, te veo a escondida y no paro de pensar Que la distancia trata siempre de ocultar Lo que la oscuridad no deja de gritar A escondida Me ves con ella y te tengo que ver con él No sé qué siento que te quiero enloquecer Muero de rabia porque no puedo saber Cómo sería despertarme junto a ti Temblar entre tus brazos hasta llegarme a dormir Y sentir tal vez Las ganas de vivir De vivir Guardo las palabras que algún día te diré Y en el presente está muy lejos Pero siempre te querré Viviré Pensando siempre en tu canción Y en tu manera de mirarme Cuando estábamos los dos Rompe la cadena Que algún día volveré A ser tan tuya que parezca Que eres parte de mi ser Siento fuego lento que se me quema la piel Y en tu canción Y en tu canción Te esperaré ¿Cómo sería imaginarme cada día junto a ti? Ser confidente de las dudas que hubo en ti Ser en tu vida lo que tú eres para mí Gritaría Para que sientas que no me he alejado de ti Reprocharía Reprocharía cada duda que hubo en ti Y entre tus manos dejaría de fingir Despertaría cada día junto a mí Sin miedo entre tus brazos Podría llegarme a dormir Y sentir Y sentir tal vez Las ganas de vivir Guardo la palabra que algún día te diré Y en el presente está muy lejos Pero siempre te querré Viviré Pensando siempre en tu canción Y en tu manera de mirarme Cuando estábamos los dos Rompe la cadena Que algún día volveré A ser tan tuya Que parezca Que eres parte de mi ser Siento fuego lento Que se me quema la piel Y en tu canción Guardo las palabras que algún día te diré Y en el presente está muy lejos Pero siempre te querré Viviré Pensando siempre en tu canción Y en tu manera de mirarme Y en tu manera de mirarme Cuando estábamos los dos Rompe la cadena Que algún día volveré A ser tan tuya Que parezca Que eres parte de mi ser Siento fuego lento Que se me quema la piel Y en tu canción Y en mi canción Te esperaré Te esperaré Y en tu manera de mirarme Y en tu manera de mirarme Y en tu manera de mirarme